¿Alguien le dijo a usted eso? ¿Habrá un baño de sangre si seguís? Literalmente así, sí. Pero todos estamos en el terreno de cómo lo puedes demostrar. ¿Qué puedes decir? Por ejemplo, cuando nosotros intuíamos, o había más que una intuición, de las vinculaciones del imam de Ripoll con los servicios, con el CNI, ¿qué pruebas podíamos aportar? Sin embargo, a cabo de un tiempo, se han descubierto estas vinculaciones. ¿Había planes para ocupar el Palau de la Generalitat y el Parlamento? Lo sabía y se han reconocido que existían. ¿Eran planes pacíficos? Yo creo que es evidente que no. ¿Había gente que quería y que a lo mejor deseaba que hubiera violencia? Estoy convencido de que sí. Pero nosotros, ante el riesgo mínimo de que un Estado que está dispuesto a todo pudiera haber más violencia que el 1 de octubre, debíamos actuar con responsabilidad. La responsabilidad que no tuvieron ellos. ¿Ese alguien era alguien del gobierno central? Yo, fíjese, hay cosas que a lo mejor con un poco más de tiempo, con más información, a lo mejor van a salir también otras informaciones que van a poner más luz sobre qué preparativos tenía el gobierno o el Estado en su conjunto para abortar el despliegue de los efectos de la aclaración de independencia. No insistimos. Si usted nos dice, no le quiero contestar a la pregunta del quién, nosotros no insistimos. Pero si plantea que había un mensaje y dice que sí, se le dijo en esos términos exactos, que le provocaba credibilidad, entiendo que el carácter probatorio de esos hechos es algo que ya se verá. Si no nos quiere responder al quién, pasamos a otra cuestión directamente. Mejor pasamos a otra cuestión. Mejor pasamos a otra cuestión.